Bueno, buenas tardes, gracias, pues aquí estamos con la famosa Gilbertona, viejones, pues un poco dolidos, tristes, viejones, a todas las razas que nos siguen, aquí estamos en la moda de Silvestre en venir, y pues si no les contesto, pues que acá no estoy de, pues de modo, la verdad, no, no es porque no quiera, no es porque no quiera lo que sea, pero, pero no está en mí, y creo que, que pues eso, hay que hacer adelante, la verdad, hay que recuperarse, y gracias por todo lo que me están hablando, ya cuando tenga chancita y se haga modo, pues la verdad, con todo respeto lo que merecen, gracias por las atenciones, gracias por todo, por lo que hicieron con Gilberto, muchas gracias, se lo agradezco, y que Dios me lo bendiga, y gracias a ustedes, gracias a Dios, que lo tuvimos un poco con nosotros, divirtiéndonos, la verdad, y pues aquí estamos la Morel. Pues, le pido muchas gracias a Dios por el tiempo, el tiempo que, que lo tuvimos a él, que nos prestó, que nos divertimos, que nos la pasamos bien, que Dios la tenga en el cielo, y le digo a mi vieja, que Dios me la bendiga siempre, donde esté, y a todo público, gracias a ustedes, gracias a Dios estamos donde estamos, y bendiciones, y si, como le vuelvo a repetir, y si, como le contesto, porque, planeta, ahorita no tengo fuerza para, para, para hacer eso, pero va a haber, el, 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 va a haber tiempo, y el momento que ya voy a, a con el testable, como se merece, ahorita, ahorita no, no, no me siento bien, me dijo, la neta, discúlpame, no me siento bien, pero aquí estamos, despidiendo a la vieja, y benditos a Dios, y le pido muchas gracias a la vieja, todo lo que a mi me dio, me regaló, y todo eso, y con el que Dios me lo bendiga a todos, bye.